Un bañista que vaya a una piscina no saludable va a correr el riesgo de contraer enfermedades, básicamente, porque si esa agua está estancada, no es clorada, no se cambia, va a haber crecimiento de microorganismos que van a generar primero, a la ingesta del agua contaminada, problemas gastrointestinales, diarreas, básicamente, e inclusive hepatitis A puede adquirirse con esta agua porque vamos a encontrar coliformes fecales allí que van a causar esos daños, estos problemas y los virus de la hepatitis A. El segundo problema de la salud es el problema de la piel, problemas de hongos, problemas dérmicos que la persona pues a no limpiar la piscina y tener agua estancada va a proliferar la presencia de hongos que van a producir problemas a la piel, dermatitis y otros problemas. Y el otro problema de la salud es la conjuntivitis, la conjuntivitis producto de los virus, bacterias que puede haber allí, que van a afectar los ojos, va a generar infecciones oculares y muchas de ellas pues conjuntivitis. La población más expuesta y más susceptibles son los niños y los adultos mayores, es la población que va a estar en riesgo, por eso se recomienda además de que se cumpla con estos criterios que los padres de familia lleven a los niños pues a las piscinas que corresponden porque no solamente el aspecto sanitario que tener presente sino el de seguridad ¿no? para evitar problemas pues de que un niño pueda causarse algún daño físico producto de un golpe por un adulto o hasta la muerte ¿no? como ya ha ocurrido. ¿Cuál es el problema de la piscina saludable? Primero, ingresar solamente aquella que tenga el sticker de piscina saludable ¿no? ese sticker que lo tenemos acá a la vista ¿no? es lo que va a identificar sanitariamente que la piscina pasó la evaluación ¿no? Eso es lo primero que el padre de familia tiene que saber y enseñarle al niño que eso la autoridad de salud es lo que le recomienda. Si no tiene el sticker preferiblemente no ingrese. Cuando encuentre el sticker ¿no? una vez que ya ingresó entonces antes de hacer uso de la piscina tienen que los niños ducharse y lavarse los pies. Para eso están esas instalaciones, lavar pies y ducha para así eliminar carga que pueda, carga microbiana que tenemos propia en el cuerpo y no contamine pues o incremente los microorganismos en la piscina. Otra recomendación es que el padre de familia tiene que enseñar al niño y el mismo padre no comer en las piscinas, no orinar en las piscinas, no escupir en las piscinas, no defecar en las piscinas ¿no? Entonces yo creo que esos aspectos sanitarios se tienen que cumplir desde el adulto y enseñar a los niños a que sigan estas reglas ¿no? Si siguen todo esto vamos a conservar esa piscina saludable como su nombre lo señala en la identificación y evitar riesgos pues de contraer alguna enfermedad ¿no? Música Música Música